Una de las noticias más relevantes a nivel internacional y que ha causado revuelo en el béisbol de las Grandes Ligas fue la suspensión de 13 peloteros encabezados por el estelar de los Yankees de Nueva York, Alex Rodríguez, todo por el caso de Dopati. Rodríguez, el pelotero mejor pagado de las Grandes Ligas, recibió el castigo más severo, 211 encuentros de inhabilitación y podrá jugar hasta finales del 2014. El pelotero de los Yankees admitió en el pasado haber usado sustancias prohibidas cuando jugaba con los Rangers entre el 2001 y el 2003, pero ha negado haberlas puesto a usar desde entonces. Los Yankees tenían programado para el lunes por la noche el debut de Rodríguez en esta temporada. El pelotero de 38 años de origen dominicano viene de una operación de la cadera y en enero sufrió un tirón en el cuádriceps. Desde el 2005, cuando se aprobó el programa de controles, han habido 43 suspensiones. La más larga fueron los 100 juegos que debió cumplir el pitcher dominicano de San Francisco, Guillermo Mota, cuando se le encontraron mis circulantes por segunda vez. Los peloteros suspendidos por 50 juegos y que aceptaron la sanción son los dominicanos Nelson Cruz de Texas, Johnny Peralta de Detroit, Fernando Martínez de los Yankees, Antonio Bastardo de los Phillies, Jordani Valdespi, César Puelo, ambos de los Mets, Faustino de los Santos de los Padres y Jordan Norberto, agente libre, además de los venezolanos, Francisco Cervelli de los Yankees, Jesús Montero de los Marineros y Sergio Escalona de los Astros y el nicaragüense Eber Cabrera de San Diego. Cruz, Perante y Cabrera participaron en el último juego de las estrellas. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis Topes. Tenemos más información para compartir con todos ustedes y hablamos de lo que está sucediendo en el mundo en cuanto a las redes sociales. Y es que de todos es sabido que específicamente en Twitter somos sometidos a veces a ciertos riesgos en torno a los insultos. Pero quiero comentarles que Twitter ha dictado nuevas reglas para controlar el enluaje ofensivo después de que mujeres británicas de renombre reportaron haber recibido una lluvia de mensajes insultantes, acosadores o amenazantes a través de este servicio de microclogging. En un mensaje publicado en su página de Internet, Twitter anunció la incorporación de una tecla para el reporte de insultos y la actualización de sus normas a fin de aclarar que no toleraremos un comportamiento ofensivo según sus propias palabras. Durante la última semana, la prensa británica ha publicado una serie de artículos que detallan fuertes amenazas de violación y mensajes cargados de misoginia dirigidas a mujeres de renombre en el país, entre ellas periodistas, candidatas políticas y legisladoras. En un mensaje publicado el sábado, el gerente general de Twitter, Tony Wang, dijo que deseaba pedir disculpas personalmente a las mujeres que han sido objeto de abuso en Twitter y por eso ellos han decidido lanzar esta barriga. Interesante entonces lo procediendo ahora por las redes sociales, parece que bueno que tengan este tipo de filtros, ¿verdad? Para que siempre el respeto permanece. La verdad es que si tenemos que hacer una pausa comercial, cuando 20 minutos nos separan de las 8 y luego sí regresamos. Y es que en Viva la Mañana estaremos hablándole del centro universitario de Quetzaltenango que inicia acciones en contra de desfinanciamiento. Pobladores de San Luis Petén defienden una ceiba que el alcalde planea podar.